En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, que bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de ella. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con sus discípulos. Palabra del Señor. Esta experiencia de la transfiguración del Señor en la altura de la montaña del Tabor está documentada por los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, ambos coinciden en este evento, que si bien lo realizó Jesús durante su vida terrena, prefiguró y mostró a los discípulos lo que sería la meta, lo que sería aquel proyecto que Jesús una vez les propuso, que no sería sino la inauguración del reinado de Dios, pero que culminaría con la obra de la redención humana, resucitando al hombre de las garras de la muerte, transformándolo en su propio ser. El ser de Dios es plenitud, eternidad, cielo. El ser de Dios no es sino la gloria. Y en esa gloria hemos sido partícipes todos nosotros desde el bautismo o estamos llamados a esa participación divina, gloriosa y eterna. Y esto es lo que Jesús muestra a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. La verdad del cristianismo, la verdad enseñada por la iglesia, no es una dogmática ni es una profesión de fe terrenal. La fe que se proclama aquí en la tierra es la fe que resuena en la eternidad. La búsqueda que hemos iniciado en esta tierra será consumada ella toda, en el cielo cuando seamos todo en Cristo resucitado, colmados de la alegría celestial. No podemos pretender quedarnos creyendo una cantidad de doctrinas, aprendiendo una cantidad de oraciones, si cerramos la posibilidad a la eternidad. El día en que nos aprendamos todas las oraciones a vidas y por haber y nos cerremos a la eternidad, hemos perdido el tiempo. No somos de Cristo, somos hijos de una ideología religiosa que ha entretenido nuestra vida en este mundo. La mirada en la fe. La fe que profesamos nosotros es lo que hoy nos señala el Evangelio de Marcos. Cristo se desfigura, Cristo se transforma, Cristo muestra la divinidad, la plenitud de lo que es Él como Hijo de Dios ante sus discípulos para animarlos en lo que los va a desanimar muy pronto, cruz, persecución, humillación, desprecio y sin embargo este momentico de Dios de cielo los fortalecerá para seguir adelante. Pero vamos a hacernos una reflexión muy sencilla a la luz de esta gran verdad, a la luz de esta gran profesión de fe. Somos para Dios, para habitarlo a Él en el cielo. Preguntémonos simplemente esto. En este caminar de la historia, en esta situación concreta que vive el mundo, en unos atropellos que nos hace el tiempo, que nos hace la vida, que nos hace la economía, que nos hace el trabajo, que nos hace todo, en este momento concreto. Nosotros buscamos la altura de Dios, nosotros buscamos transfigurarnos en Dios, o todo este acorralamiento, todo este encerramiento que nos ha hecho el mundo, no nos ha sino desfigurado, no ha hecho sino hacer de nosotros unos pobres seres resentidos, desesperanzados, desanimados, y no logramos ver en Cristo la posibilidad de la realización más grande de nuestra propia vida. No podemos de ninguna manera haber puesto nuestros ojos en Cristo sin haber descubierto en Él este camino de ascensión, de su vida, este camino de atravesar hacia la altura del cielo donde Él nos espera y donde Él será el consuelo definitivo a todas las penurias y tristezas que podamos experimentar en el camino de la vida. Transfigurados en Cristo, si así lo creemos y si así lo deseamos, o desfigurados por las condiciones del mundo, si así lo creemos y si así lo deseamos. En nosotros está dejarnos transfigurar o dejarnos desfigurar, así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor, Cristo en persona, nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de... Amén. 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 Gracias.